Estamos en línea con María Castiglione, ella es economista, para poder preguntarle todas las dudas que tenemos, qué es lo que está pasando con los precios. Hola María, buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre, bienvenida. ¿Qué tal Romina? Un gusto. Igualmente. María, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con nosotros en Hora 15. Bueno, por un lado se conoce este índice de inflación del 20,6%, donde el gobierno de Javier Milley, entre comillas, festejó esta especie de tendencia, si se quiere, descendente por esta desaceleración, producto justamente de algunos precios y demás y de la inflación. Ahora, la pregunta María tiene que ver con lo siguiente, porque cualquiera de nosotros que vaya a comprar al supermercado o que vaya a hacer las compras, productos de primera necesidad por un lado, pero también las cosas siguen aumentando, no solo los productos, digo, estoy hablando del arroz, estoy hablando de las latas en conserva, de la sal, del café molido, pero también los servicios, ¿no? La energía, las comunicaciones, el transporte. A ver, ¿cómo se puede entender esto? Y si realmente hay una tendencia a la baja o no, como dice el gobierno, ¿no? Bueno, sí, son muchas preguntas y vamos a ir respondiéndolas. Lo primero, obviamente, que la inflación sea 20,6 y en el Gran Buenos Aires 19,6, que es lo que en Seite, en la consultora, también en nuestro relevamiento había arrojado, implica, obviamente, un número altísimo. En un mes, el promedio de los precios de una canasta al consumidor aumentaron 20%. Esto es, en cualquier parte del mundo es algo altísimo, en Argentina también lo es, por supuesto. Obviamente, lo que marca también es que el aumento, el ritmo de aumento es menor que el que hubo en diciembre, que fue 25,5. Y lo que estamos viendo para febrero todavía falta, pues estamos a mitad de mes, estamos esperando una inflación en torno al 13, el 14% aproximadamente, que también es un número altísimo, pero marca una desaceleración. Ahora bien, como vos bien decías, estamos en un proceso de altísima inflación. La realidad es que cuando uno miraba los indicadores, incluso durante el año y medio, hasta el fin del gobierno anterior, el último año y medio, la inflación venía en ascenso, acelerándose, o sea, todos los precios de la economía aumentaban a un ritmo muy alto, a pesar de que algunos, sobre todo en el último tiempo, en plena campaña electoral, se habían congelado en términos de pesos, nominalmente. Y eso, obviamente, cuando uno está en el límite de lo que gana versus lo que tiene que pagar, dice, bueno, es un alivio, el problema es que era pan para hoy, hambre para mañana, y ese mañana llegó, ¿no es cierto? Porque la realidad es que los precios, en el caso de Gran Buenos Aires, era evidente, lo que costaba, por ejemplo, un boleto colectivo, en torno a 50 pesos, no cubría ni el 5% del costo. Entonces, claramente había que hacer algo, porque la contracara de eso era, por un lado, el gasto público, que eran los subsidios que se daban para financiar esa diferencia, y por otro lado, nunca es de la misma eficiencia, y entonces el servicio estaba mucho más deteriorado, y eso cualquiera que usaba transporte público lo estaba viendo, ¿no? Al cual, sí. Y ese gasto público, a su vez, llevó al, digamos, era parte, no es la única explicación, del aumento del gasto público y el déficit fiscal, que fue financiado con emisión monetaria, sin inyección de pesos, porque el gobierno no tenía ingresos suficientes, y eso es lo que explica, justamente, el proceso inflacionario, ¿no? O sea, para frenar la inflación, lo que hay que hacer es corregir ese problema de base, que es esa cantidad de pesos en exceso que hay en la economía. Se resuelve de distintas maneras, pero el problema de fondo es el déficit fiscal, ¿no? A su vez, está este problema que dije recién, ¿no? Un montón de precios, incluidas las prepagas, las tarifas de colectivo, muchos precios incluidos, precios de comunicaciones, pero también algunos alimentos que habían estado artificialmente contenidos, congelados, que se, digamos, se empezaron a reordenar. Eso en el corto plazo le echa como más nafta al fuego, o sea, es parte de este 25% de diciembre, del 20% en enero, y seguramente en estos próximos meses, donde ahora lo que más se está liderando es el aumento de estos precios, ¿no? Dentro de la canasta. Y después, otro de los grandes precios que estaba contenido artificialmente bajo era el dólar oficial, que eso es lo que se liberó, digamos, fuertemente en diciembre con el cambio de gobierno, el dólar pasó de 350 a 800. El problema es que el dólar a 350 no existía, no había forma. El Banco Central sistemáticamente perdía reservas, a pesar de que había cada vez más trabas para acceder a los dólares. De hecho, no se habían pagado casi las importaciones de diciembre, eso generó múltiples problemas, no solo que no se autorizaban importaciones y estaba parada la industria, no habían insumos, no habían productos terminados, o no se sabía a qué precios se iban a reponer, y entonces eso ya fue trasladándose a precios, sino que además se acumuló una deuda de casi 50.000 millones de dólares de importadores que en el último año y medio habían hecho las importaciones con autorización de importación, ingresado a la mercadería, tenían los pesos para pagar el tipo de cambio de ese momento, al precio de ese momento, y el Banco Central no les dio los dólares, porque no los tenía, ¿no? Porque en el fondo era un artificio ese tipo de cambio. Claro, lo que complicó a un marido. Llegaron, claro. Toda esa acumulación de problemas nos llevó a tener que, digamos, ganar a quien ganaba y va a tener que enfrentar estos problemas, porque el Banco Central, el problema desencadenó finalmente el Banco Central, que en definitiva tenía ese dólar artificialmente bajo, todas esas trabas y tenía, por un lado, reservas negativas, es decir, lo que tenía de reservas eran 11.500 millones de dólares, menos que lo que debía de corto plazo, o sea, eso se llama reservas negativas, y en lo que se llama pasivos tenía los pesos emitidos circulando, más un montón de pesos retenidos que había ido sacando al mercado, de esos que había emitido para prestarle al gobierno. Entonces, que generaban, que además como devengaban un interés, porque en definitiva esos pesos acorralados estaban en un claso fijo, que a su vez estaban en los bancos, que para tomar esos depósitos los tenían que colocar, y el Banco Central les ofreció una tasa, esa es la famosa, que se llama déficit clasifical. Toda esta bomba que se había generado, había que empezar a resolverla para normalizar la economía, para que empiece a crecer la economía nuevamente, para que podamos funcionar, para no quedarnos sin luz, digamos, un montón de cuestiones que obviamente en el corto plazo traen un montón de consecuencias, que es lo que estamos viendo, se canalizan en esto, que los argentinos atravesamos un proceso de alta inflación, pero la realidad es que el contrafáctico es muy difícil de verlo, pero si no se hacía nada, la realidad es que el riesgo de llegar a una hiperinflación estaba a la vuelta de la esquina, porque la hiperinflación se desencadena, cuando uno mira la historia argentina o de América Latina, cuando esa cantidad de pesos en exceso queda en la economía, nadie los quiere, se los saca tan rápido encima, que se llama que la demanda tiende a cero de pesos, y la gente directamente repudia la moneda. Entonces, el proceso de preinflación, los que lo vivieron a finales de los 80, a principios de los 90, lleva a un desquicio total de la economía, y ahí sí la situación es mucho más acuciante. Eso no quiere decir que hoy no sea difícil. Esto es lo relevante. La pregunta es si este proceso que estamos viviendo de aumento de precios está corrigiendo problemas y va en camino a una solución o no. ¿Y en qué estado estamos, María? Bueno, yo diría que estamos en un proceso de... Lo primero para resaltar es que el presidente, que además es economista, tiene un diagnóstico, a mi juicio, acertado, de cómo hay que encarar los problemas. Por un lado, para bajar la inflación, que es eliminar el déficit fiscal, que hoy en Argentina es lo que explica la inflación, porque el gobierno ese déficit fiscal lo financió básicamente con emisión monetaria. Esto es lo primero. Entonces, para cortar con eso, si no se corrigen las cuentas públicas, es utópico pensar que el gobierno no va a necesitar del banco central para financiarse. Porque no hay forma, porque Argentina defaultió su deuda muchas veces y hoy es imposible financiarse afuera o las tasas que nos cobrarían son tan altas que en la práctica no existen. No nos presta nadie, tal cual. Y en el mercado interno no hay ahorro, porque los ahorristas no ahorran en pesos porque muchas veces han cambiado los contratos en Argentina. Comprar bonos del gobierno argentino, hoy también hay algunos que especulan y compran, pero es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque Argentina ha cambiado, ha reestructurado su deuda muchas veces. Entonces, no hay un mercado local, no hay ahorro local suficiente para prestarle al gobierno. Entonces, si no acomoda las cuentas, si no tiene equilibrio, y es imposible pensar que no se va a cortar con ese financiamiento, esa emisión monetaria, primero. Entonces, creo que es positivo y el gobierno, de hecho, lo está haciendo. Tal vez el modo de llegar al equilibrio fiscal, que es lo que uno puede discutir, quedó a mitad de camino todavía, porque, bueno, el proyecto de ley ómnibus y la discusión del paquete fiscal ahora quedó interrumpido, pero el gobierno lo que está haciendo es tratando de hacer correcciones en casi todos los gastos para que se acomoden a los ingresos que va teniendo el gobierno nacional. Y por otro lado, el proceso de corregir esos precios relativos para dar las señales correctas para que empiece a haber inversión y, además, en paralelo, algo que a los argentinos, por lo menos, puede ser algo lejano, que es lo que te contaba recién, sanear el balance del Banco Central para poder sacar estas restricciones y abrir el CIPO. ¿Y por qué es tan importante esto? Para que empiecen a haber inversiones de los argentinos que hoy tienen dólares o de extranjeros que hoy tengan dólares. Porque habiendo restricciones al movimiento de lo que se llama capitales, de traer los dólares y pasarlos a pesos para invertir, si vos no podés, sabés que no vas a poder volver a hacerte de los dólares el día que necesites transferir utilidades o pagar una deuda afuera, nadie los trae, ¿no? Y hacen falta inversiones para que la economía vuelva a crecer y hay muchos sectores en Argentina que en el cortísimo plazo pueden tener inversiones y dar empleo y generar divisas y económicas como lo que es el litio, la minería, vaca muerta, la agroindustria, todo lo que tiene que ver con la economía, el conocimiento, que hoy en la práctica está operando con cuentas en el exterior, los dólares no llegan a Argentina por la brecha cambiaria, ¿no? Entonces hay que corregir muchas cosas y en paralelo desregular la economía, sacar trabas que son costos para la industria, para las empresas, para el emprendedor y que terminan siendo niveles de precios. Eso no cambia la inflación, eso no corrige la inflación. Lo que puede ayudar es a bajar o a acomodar los precios a que no sigan aumentando tanto, darle lo que se llama rentabilidad a todo el sector privado. Ahora María, ¿vos creés que esto cerca del mes de junio, julio, puede llegar a tener un alivio, digo, para nosotros los argentinos que estamos trabajando todos los días, que nos levantamos, que vamos, que tenemos que pagar el transporte y demás, ¿vamos a poder aguantar un tiempo más o las empresas van a tener que empezar a reducir personal y demás? Mira, es difícil porque creo que la realidad siempre es heterogénea, ¿no? Nosotros cuando miramos los números a nivel macro, lo que estamos viendo es que estos primeros tres meses son los más complicados y que a partir de abril hay sectores que ya vamos a ver más reactivación, empezando por el sector agroindustrial, con la mejora de la cosecha y todo el movimiento que implica la salida de la cosecha, el comercio, el transporte, el movimiento en el interior, todo eso obviamente que va a empezar a reactivar y va a depender mucho de, por un lado, qué ritmo baja la inflación, ¿no? Si febrero se confirma que es un 14, un 15%, que sigue siendo un número altísimo, pero es menor y es una baja en una inflación que, o sea, los precios aumentan a un ritmo un poco menor, pero sin ponerle una traba artificial, es decir, sincerando los precios, eso es algo positivo, creemos que marzo y abril puede tener un escalón más abajo y ya mayo puede ser bastante más bajo, digamos, la inflación. Perfecto. Si esto, digamos, si las variables financieras acompañan, si el Banco Central no hace un salto evaluatorio fuerte, que es lo que el gobierno quiere evitar, ¿no? Pero obviamente si el dólar se atrasa mucho, o sea, si la inflación es demasiado alta, se torna poco competitivo ese tipo de cambio, bueno, es un problema. Creo que hoy hay margen para que eso no ocurra y obviamente son muchas variables en la economía para verlo, pero eso es lo más importante porque en procesos inflacionarios en general, todos los que tienen sueldos o incluso los independientes o todos los trabajadores van corriendo atrás de la inflación. Y lo segundo es que la economía empiece a andar para que pueda haber una recomposición de salarios, ahí sí se va a notar un alivio mucho mayor, ¿no? Como te decía, la salida no es homogénea, no es siempre igual para todos, claro, es bastante complejo, la realidad no es igual, depende del sector, depende de la actividad económica, depende de cómo sea el trabajador, pero me parece que en la medida en que se pueda ir, digamos, avanzando en este programa y si el gobierno sobre todo se mantiene firme en el equilibrio fiscal, eso puede ayudar a desacelerar la inflación que es lo que, digamos, creo que deseamos todos los argentinos, ¿no? Porque distorsiona y con esta inflación no es condición suficiente para el crecimiento económico ni para que todo funcione, pero es la condición necesaria, ¿no? Con altas inflaciones, como os decía, además ni siquiera hay un... Los concentrados o cualquiera tienen referencia de lo que valen las cosas, Entonces es muy difícil tomar decisiones. Es verdad, es complejo. María, ha sido muy amable por esta comunicación con nosotros aquí en Ecomedios. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablábamos con María Castiglioni, economista, el tema de la inflación de enero justamente este 20,6 y de a poco, bueno, se confía en que vaya desacelerando el ritmo de la inflación.